¡Vamos, bebé humanos! Oh, tienes que probar una papa al horno estilo Chicago. ¿Por qué todo tiene que ser estilo Chicago aquí? Entiendo, estamos en Chicago. Vamos, pruébala. Mira, el cuchillo y el tenedor envueltos por separado. Demasiado plástico. Oh, ups. Sí, ups. Oh, los bebé humanos de Chicago son propiedad del hermano del presidente de plástico y, por lo tanto, somos cómplices de este incestuoso lavado de dinero que está, a propósito, matando al planeta. ¿Pero qué podemos hacer, cierto? Trata de brillar si tu día es gris. Hay rostros sonrientes por ahí. El sol está brillando para ti. ¡Puedes ver a tu amigo sonreír! ¡Vamos a despertar y esta vida disfrutar! 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 Buenos días, hermosa. ¿Quieres ir a visitar un museo al estilo Chicago? Oh, me encantaría, pero tengo que trabajar en mi libro. La próxima vez. Genial. Ya hice mi oferta romántica. Oficialmente he sido un buen novio. Ahora me iré a la sala a jugar videojuegos todo el día. Mua. ¡Gracias!